La mayoría de zonas indígenas del país están aquí en la región brunca, sectores que en algunos casos son remotos con ingresos muy complejos. A esto hay que sumar la población indígena que ingresó desde Panamá para la recolección de café. Todo esto es vigilado muy de cerca por los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, junto con el Ministerio de Salud. Traducir información importante en torno al COVID fue uno de los retos. Un esfuerzo importante en específico en tres cantones de la región brunca. Entonces sí se han hecho estrategias, no solo con indígenas, sino también con los albergues de larga estancia. Se ha tratado de trabajar fuertemente con ellos para poder evitar los contagios. Aún así, pues son situaciones que es difícil de controlar, pero se ha hecho realmente. Es un trabajo sobre todo en el sector de Zambito, Buenos Aires y Corredores. Para el director de la Red de Prestación de Servicios de Salud en esta zona, la parte indígena se está trabajando de forma muy positiva. Se ha trabajado muy bien la parte indígena. No le voy a decir que los indígenas no se nos contagien, igual que el resto de la población, pero sí se tiene una muy buena estrategia y no se han dejado tampoco de lado. La zona sur tiene a este 30 de diciembre tres cantones en alerta naranja por COVID.